Una, dos y hasta tres personas pasan por aquí en un segundo y en ese tiempo esta cámara es capaz de medir la temperatura de las tres. Si alguien tiene 37 grados y medio o más, así se controla ya el acceso del personal sanitario y trabajadores del Hospital de Campaña de IFEMA, uno de sus puntos fuertes que no hay contacto físico. Esta cámara es tan precisa que es capaz de captar la temperatura a tres metros de distancia y esa es una de sus ventajas. No hace falta que haya nadie aquí físicamente tomando la temperatura. En 30 minutos monitoriza hasta 5.000 personas. Sin ella se tardarían cuatro horas. Hay mucho control pero es verdad que siempre un elemento más que mide temperatura, más allá de otras cosas que puedas ver, siempre da más tranquilidad. Y para que ellos tengan esa tranquilidad, la empresa que lo fabrica lo ha donado a IFEMA. Lo han instalado en lugares clave de todo el mundo. Dajua estuvo involucrada en lo que se llamaba la zona cero de Wuhan. De allí hemos sacado muchísimas de las experiencias. Se utiliza en colegios, por supuesto se está utilizando en aeropuertos, en todo el mundo. Allá donde hay un paso masivo de personas. Tecnología al servicio de la salud para representar lo que nuestros ojos no son capaces de ver.